Antes de comenzar recuerda que esta serie es un spin-off de The Mandalorian y tengo un resumen de las temporadas 1 y 2, por si quieres verlas primero. Tienes los links en la descripción. ¡Qué buen servicio! Ahora, hablemos de lo evidente. Esta serie toma lugar 5 o 6 años después de los eventos del retorno del Jedi. ¿Por qué Boba Fett aparece bien feliz aquí si todos recordamos que murió en las fauces de un gusano de arena en el episodio 6 de Star Wars? Pues ahora se nos muestra que, luego de ser brutalmente devorado, Boba recobró la conciencia dentro del estómago de esta criatura. Y antes de ser digerido, empezó a quemarla desde dentro. Y luego procedió a cavar con sus propias manos hasta llegar a la superficie. Y por eso está vivo. Perfectamente claro y entendido. Y bueno, se quedó ahí desmayado por un buen rato y luego llegaron unos yawas bien malosos y le robaron su armadura mandaloriana. Y encima lo golpearon. Y luego lo encontraron unos piratas Tusken. Y vieron que seguía con vida y lo hidrataron con un gusano alien. ¡Qué asco! Y luego se lo llevaron como un esclavo a uno de sus campamentos y también lo golpearon entre todos. Y luego nuestro amigo logró liberarse y escapó. Pero los Tusken lo persiguieron y uno de los guerreros lo derrotó y finalmente lo golpearon un poco más. Al día siguiente lo mandaron con un niño de la tribu y otro esclavo para cavar y encontrar a Wita. Y para mala suerte del otro esclavo justo se topó con una extraña criatura de arena. Y salió mamadísima y lo hizo mierda. Y luego acorraló al niño Tusken para matarlo. ¡No! ¡No! Por suerte llegó Boba que, aunque esté ensolado y sediento, sigue siendo un asesino de primera. Y estrangula al monstruo con su propia cadena. ¡Eso sí es de Gunsters! De vuelta en el campamento, el niño le cuenta a su gente todo lo sucedido. Y Boba queda como todo un badass. Y el líder de la tribu le da un poquito de agua porque se la ganó. Luego de esto, Boba fue entrenado en las formas de combate Tusken. Y allí estaba bien tranquilo aprendiendo cuando aparece un enorme tren espacial. Desde el cual unos soldados disparan y asesinan a muchísimos Tusken. Boba presencia el sufrimiento de esta gente. E incluso les ayuda a quemar a sus muertos. Y decide que los ayudará a vengarse. Para ello, llega a un bar y se encuentra una pandilla de motociclistas espaciales. Y les da una paliza muy badass. Y les roba sus speeders. Y ahora protagoniza un inspirador montaje enseñándoles a los Tusken a andar en estos vehículos. Y lo dije antes y lo vuelvo a decir. Anakin debe estar revolcándose en su tumba. Después de estas clases de manejo, Boba y los Tusken atacan el tren. Y luego de unas escenas brutales de combate sobre el tren en movimiento. Y muchas tomas de soldados enemigos cayéndose. Por fin logran descarrilarlo. Y acaban con estos asesinos. Luego nos enteramos de que estos eran comerciantes mafiosos que llevan productos obtenidos por medio de la esclavitud. Así que igual se lo merecen. Boba les dice que les perdonará la vida. Pero cuando quieran pasar por estos desiertos, tienen que pagarle un impuesto a los Tusken. Nah, Boba es un tipazo. Como recompensa por su ayuda y lealtad, el líder de la tribu invita a nuestro protagonista a su tienda. Y conversan de la vida. Y le cuenta que hay varias tribus Tusken en los desiertos. Estos, por ejemplo, son de los que sobreviven escondiéndose. Mientras que hay otros que se dedican a matar. Así que supongo que estos no son los mismos que esclavizaron y mataron a la mamá de Anakin. Bueno, claro, no podrían ser ellos porque Anakin los mató a todos. Como sea, el jefe le dice a Boba que le tiene un regalito. Y le da una especie de lagartija espacial que se le mete al cerebro para causarle alucinaciones. En las que Boba recuerda su aparente muerte y su niñez. Y se ve un árbol en el medio del mar. Y sí, básicamente el líder de los Tusken le dio drogas. Le hizo un ritual de ayahuasca especial. Al día siguiente, Boba regresa con una rama del árbol de su sueño. No entiendo cómo funciona eso, pero bueno. Parece que esta fue la última prueba para que sea aceptado por los Tusken. Y ellos ahora le dan su ropita a Tusken bien fachera. Y luego el herrero de la tribu le ayuda a crear su propio báculo con la rama que le trajo. Y de noche baila un cumbión bien Tusken junto a sus nuevos hermanos. Y al día siguiente, Boba se va bien feliz para recolectar el pago del sindicato de comerciantes mafiosos. Pero le dicen que ya hay otra pandilla ofreciéndoles protección. Y que no pueden pagarles ambos grupos porque la plata pues falta. Por lo que Boba les dice que no se preocupen, que él se encargará de esos pandilleros. Y que solo les rendirán cuentas a los Tusken del desierto. Pero al regresar, contempla con horror que los Tusken, su familia adoptiva, la tribu que lo acogió, ha sido eliminada. Todos yacen muertos y el campamento está en llamas. Y Boba reconoce la insignia de esta pandilla. Se trata de los motociclistas espaciales a los que él golpeó en el bar y les robó sus speeders. Curiosamente, eran ellos a quienes los comerciantes les estaban pagando por protección. Boba llora la muerte de sus hermanos y planea una terrible venganza contra los motociclistas. Y ahí se dirigía a hacerlos pagar bien tranquilo cuando cae la noche. Y mientras comía unas carnitas, nota varios disparos o explosiones. Esto lo atrae hasta unas colinas, donde encuentra a una aboribunda Fennec Shand. Recordemos que ella fue dejada por muerta por otro cazarrecompensas en la primera temporada de The Mandalorian. Boba vio las heridas de Fennec y se dio cuenta de que no podía salvarla. Por lo que la llevó a un mecánico cercano que se especializa en modificar humanos con partes de droides. Y después de un montaje de reparaciones, Fennec quedó como nueva. Bueno, medio robot, pero como nueva. Cuando la asesina despierta, Boba le explica todo lo que pasó. Y ella le ofrece dinero por dejarla ir. Pero él le dice que solo quiere su ayuda, para vengarse de los motociclistas que mataron a sus hermanos Tusken. Y la chiqui le dice, ok, te ayudo, pero luego chao. Y primero pasan por la nave de Boba Fett. Y durante la misión, Fennec nota que nuestro amigo es un tipazo y tiene su propio código de honor. Así que decide quedarse a trabajar con él. Y una vez que ya tienen la nave, se van a buscar a los motociclistas espaciales que mataron a los pobres Tusken. Y sin mayor reparo, Boba les da plomo a todos. ¡Mueran perros! Y luego Boba regresa al pozo de Sarlacc, donde piensa que se quedó su armadura. Pero no recuerda que fueron los Jawas quienes se la robaron. Este gusano trata de devorarlo con todo y nave. Pero gracias a Fennec, el monstruo explota y ellos viven para contarla. Boba dice que fundará su propia familia de la mafia porque ya se cansó de vivir haciendo el trabajo sucio de otros. Y Fennec como que piensa lo mismo, así que el calvito le ofrece no ser su empleada, sino su socia. Y cuidar de ella con su vida y la chiqui acepta. Y ahora vienen los eventos de la segunda temporada del Mandaloriano. Y te repito, tienes los enlaces en la descripción por si quieres ver los resúmenes. Al final de esta temporada, como recordamos, Boba se adueñó de Mos Espa, el territorio que alguna vez le perteneció a Jabba the Hutt. Y posteriormente, a su segundo al mando. Y como ahora es el Pablo Escobar del espacio, mucha gente viene a ofrecerle sus respetos y pagarle tributos. Pero llega un delegado del alcalde de la ciudad quien, en vez de traerle un tributo a Boba, le dice que él debe pagarle tributo al alcalde. Y Boba y su fiel ayudante, Fennec, le dicen al delegado que se vaya a la mierda y que tenga un buen día. También llegan un par de soldados cerditos que eran muy leales a sus anteriores jefes. Por lo que Boba les ofrece perdonar sus vidas si a él también le juran lealtad. Y estos cerditos cósmicos juran eterna devoción a su nuevo líder. Bueno, creo que hacen eso porque no hablo cerdito cósmico. Y mientras que Jabba gobernaba desde un trono y se dejaba pasear como un dios, Boba prefiere ir caminando y ofrecerle protección de forma respetuosa a los dueños de los negocios locales. Es un mafioso, pero con honor y elegancia. Y luego andaba bien tranquilo por las calles cuando es atacado por un grupo de mercenarios. Él y Fennec son rodeados y no pueden defenderse. Por suerte llegan los leales cerditos cósmicos al rescate. Y uno a uno acaban con todos estos mercenarios. Y Boba hace explotar a uno bien chévere. Y Fennec consigue a uno con vida y lo llevan de vuelta a su guarida para interrogarlo. Este man se supone que pertenece a un grupo de asesinos de élite llamado El Viento Nocturno. Y su reputación es legendaria, por lo que jamás podrán sacarle una palabra. Y Fennec dice, Ah, pues jódete. Y lo tira al pozo donde Jabba tenía un monstruo encadenado. Y el asesino dice, Ya, bueno, el alcalde me envió, déjame salir, porfis. Y resulta que el pozo estaba vacío y Fennec lo hizo hablar de puro miedo. Qué trucazo, ¿no? Bueno, lo importante es que Boba y Fennec ahora saben que el alcalde está detrás de ese intento de asesinato. Hay que ir tras ese hijo de perra. Pero cuando van por el alcalde, resulta que es un anciano decrépito y le dice a Boba que él no tuvo nada que ver con el atentado y que mejor se pregunte quién envió al Viento Nocturno rápidamente. Y este caracol se nota medio pedante, pero también sabio. Y parece que quienes enviaron a los asesinos fueron los primos de Jabba, los gemelos. Estos Hood han llegado a Mos Espa para reclamar como suyo el trono de su difunto primo. Y traen consigo a un mercenario Wookie que se ve todo malote. Y Boba dice, Ya, vamos a pelearnos, que vengan los Bobaputazos. Pero los gemelos dicen que mejor lo resuelven luego. Boba ahora tiene que lidiar con la lucha de poderes en las calles y darle seguridad a los empresarios que se quejan de que les roban y al mismo tiempo darle empleo a los jóvenes que les roban a los empresarios. Pues cometen actos delictivos porque no tienen chamba y la calle está dura. Y en vez de líder de la mafia, Boba parece un político honesto. Bueno, al menos más honesto que los que tenemos en Latinoamérica. ¡Eso es verdad! Y ahora nuestro protagonista duerme en su tanque Bacta, el cual le ayuda a sanar sus heridas mucho más rápido. Y de la nada es atacado por el Wookie Baras que trabaja para los gemelos Hood. Este malote le pega bien duro, pero Boba no se deja y ahí intenta el pobre hacerle el pare a un Wookie. Hay que reconocer que tiene huevos. Pero este Furry es demasiado peligroso y dentro de poco habrá aplastado todos los huesos de Boba. ¡No! ¡No! Por suerte justo llegan los delincuentes a quienes recién contrató y estos rodean al Wookie y le pegan con todo lo que tienen. Así que ya saben, no hay persona más leal que un joven delincuente al cual le ofreces empleo. ¿Creo? Bueno, cuando los jóvenes ya no pueden más, llegan los leales cerditos cósmicos para defender a su patrón. Y el malote se rueda con ellos por las escaleras y felizmente nadie se rompió el cuello. Al Wookie dentro del pozo vacío. Al día siguiente, los gemelos Hutt llegan a la guarida de Boba y le dicen que sorry por mandarlo a matar, pero que ambos han sido estafados. Resulta que el alcalde que se veía todo buenito y viejo ha prometido este territorio a otro sindicato. Ya saben, el de los comerciantes mafiosos. Haciendo que Boba y los Hutt se peleen por un trono que nunca tendrán. Por lo que ellos le dejan este enorme monstruo como regalo por el malentendido y también le regalan a su asesino Wookie. Los Hutt regresarán a su planeta porque no quieren ir a la guerra y le recomiendan a Boba que también se quite. Y Boba libera al Wookie porque es un tipazo y le dice que se vaya al carajo y se encariña con este monstruo que es pequeño a pesar de que es grande, es como un bebé. Y le vino con todo y entrenador. Nada menos que Danny Trejo o Machete. Aparentemente esta bestia es muy afectuosa y leal a su dueño. Y aparentemente Boba ama a los animales. ¡Qué tipazo! Una vez más, sospechando del alcalde, Boba y su nuevo grupo de Power Rangers pandilleros van al ayuntamiento. Y el secretario del alcalde le dice que ahorita le abre una cita pero solo escapa por la puerta trasera y se larga en un speeder. Y luego de una acalorada persecución, el secretario confiesa que el alcalde se ha ido y que trabaja con los comerciantes mafiosos. Sabiendo esto, Boba acude al Wookie ese que liberó y al ver lo poderoso que es y cómo desmiembra a los demás, le ofrece trabajo en su familia. Luego, el calvo cita a todas las familias de la mafia en una escena estilo El Padrino, donde les dice que trabajen juntos para hacerse millonarios y para correr a los traficantes mafiosos. Y los otros mafiosos le dicen ¡Nah, qué pereza! Y Boba dice Bueno, pero al menos déjenme eliminarlos tranquilo y no me traicionen. Y a los demás esta segunda oferta les parece razonable y dicen ¡Procede! En el quinto capítulo vemos el regreso de Mando, o el mandaloriano. Después de separarse de su amado Baby Yoda, nuestro amigo anda haciendo un trabajito muy normal de cazarrecompensas y le dice a un malandro ¡Tú eres el que busco! Y el malandro le dice ¡No soy! Y Mando dice ¡Sí eres! Y el malandro responde ¡Eh, bueno, me agarraste! Y una vez más, de forma muy veras, Mando le explica a su presa las opciones que tiene. Puedo traerlo caliente o te traerlo caliente. Pero el malandro se rehúsa y aquí comienza el salseo y todos nos quedamos cojudos cuando vemos que nuestro héroe ahora pelea con el Darksaber. ¡Mira qué badass! Y a Mando parece que se le acabó la buena onda porque corta a estos tipos como si fueran anticuchos. ¡Re chapos! Al momento de desenterrar el sable de uno de estos tipos, Mando se hiere la pierna gravemente. Pero sale con la cabeza del malandro en sus manos y otro trabajo bien hecho. Después de reclamar su recompensa en un antro espacial, Mando coge hasta llegar a un escondite de mandalorianos, donde se reencuentra con la jefa o herrera de la primera temporada. Ella hace que otro mandaloriano cure las heridas de nuestro héroe y también le pregunta a Mando cómo se hizo una yaya tan fea. Mando le explica que fue con el Darksaber. La guerrera se sorprende al ver que él posee un arma tan legendaria y le explica que quien la gane en combate justo gobernará Mandalore. Pero quien la use sin merecerla maldecirá a su gente. Por ello, pareciera que ahora Mando es el único digno de llevar tal arma. Y parece que Bo-Katan le dejó conservarla sin mayor oposición. Y como Mando cumplió con su tarea de llevar a Baby Yoda con los Jedi, ahora puede reintegrarse a su grupo de mandalorianos. Que bueno, después de la batalla en Navarro solo quedan tres de ellos, pero planean reconstruir. En cuanto a la lanza de Beskar, Mando le cuenta a su jefa que la Jedi Ahsoka Tano se la dio como un regalo. Y la jefa le dice que un arma así podría cortar armadura mandaloriana, y por ello es un riesgo para su gente. Así que la fundirán para convertirla en armadura, pero Mando puede quedarse con el Darksaber. La jefa también le explica a Mando que Bo-Katan no tiene derecho al Darksaber, y por extensión no tiene derecho al trono de Mandalore, dado que ella heredó el sable por ser de una familia poderosa. Pero no lo ganó en combate justo, y por ello su reinado acabó en tragedia con el imperio devastando su planeta, en la noche de las mil lágrimas. De verdad, qué triste es el genocidio. La jefa le pregunta a Mando qué debería forjar a partir de esta lanza, y él responde que quiere algo para su amado Baby Yoda, Grogu. Y la jefa le dice que ya no necesita volver con él, pues el chiqui ya no es su problema, pero él le dice que quiere ir a ver cómo anda. Así que la seño dice, pues bueno, y forja algo que no vemos qué es. Ahora Mando entrena con ella para volverse más diestro con el Darksaber. El problema es que a Mando se le hace más pesado con cada movimiento, y la jefa le dice que es porque está luchando contra el sable, en lugar de luchar contra su oponente. Y el otro mandaloriano que queda dice que quizás el Darksaber no pertenece en las manos de Mando, y lo reta a un combate por el arma. Y Mando acepta, y como el abuelo de este gordo fue quien forjó el arma, como que podría tener sentido que él la lleve. Así pues, empieza un combate por el sable, y por el trono de Mandalore. Y aunque el grandote es muy fuerte y agarra a Mando como muñeco de trapo, e incluso logra quitarle el Darksaber en un punto, nuestro héroe es muy badass, y lo golpea sin capacitarlo. Y cuando está a punto de matarlo, la jefa interviene. Y ya, Mandito ganó, pero la jefa le pregunta si alguna vez se ha quitado el casco. Porque recordemos, su credo lo prohibía. Y Mando ya faltó un par de veces a este mandato, así que confiesa que sí, que se ha quitado el casco. Y la seño le dice que entonces queda excomulgado, y ya no es un mandaloriano. ¡Oh no! Pero Mando le pide perdón y le pregunta cómo puede reivindicarse. Y la seño le dice que la única forma de ser perdonado es visitar las aguas vivientes de Mandalore, bajo las minas. Y Mando le dice, pero las minas quedaron destruidas, seño. Y la jefa responde, sus necesidades no son problema mío. Así pues, Dean Jarin tiene un nuevo propósito, visitar estas famosas aguas vivientes para poder volver a su orden. Pero primero necesita una nave, por lo que toma un vuelo comercial hasta Tatooine. Y allí se encuentra con esta amable señora de antes del Mandalorian, quien le enseña una nave Starfighter bien viejita de la época de la República. Y le dice que fue hecha a mano y que fue encargada por la mismísima reina de Naboo. La cosa es que la seño y Mando trabajan juntos en envolver este pedazo de chatarra en una nave digna. Y es un montaje de reparaciones bien bonito y satisfactorio, y finalmente Mando tiene un nuevo vehículo, brillante y muy nostálgico para los fans de las precuelas. Incluso esta toma de la nave yendo a través del desierto es exactamente lo mismo que hace Anakin en el episodio 1. Más tarde Fennec Chant aparece y le pregunta si está buscando chamba. Mando le dice que sí, y ella le explica que Boba necesita su ayuda. Al oír esto Mando dice que la primera es gratis, y que los ayudará pero primero irá a visitar a un viejo amigo. Y llega el capítulo 6 de la serie, el cual es por mucho el mejor de todos. Vemos al sheriff amigo de Mando en Mos Pelgo, confrontando a algunos hombres del gremio de comerciantes mafiosos. Él les dice que lleven sus negocios turbios a otro lado y no habrá problema. Pero los malotes no obedecen, por lo que el sheriff los enfría de forma muy badass. Y deja a uno con Bidia y le dice, Ve y cuéntales a tus jefes lo que viste perra. Aún sin la armadura de Boba, este señor tiene huevos. Ahora volvemos con el mandaloriano, quien ha llegado a un planeta verde, buscando a su amado Baby. Aquí tenemos tomas muy bonitas de los paisajes, y también vemos unas caras conocidas. Primero nos encontramos con el buen R2-D2, quien lleva a Mando hasta el campamento de verano Jedi, el cual está siendo construido por estos droides hormiga. Mientras tanto, vemos a Grogu meditando, y aprendiendo de los caminos de la fuerza con su maestro Luke Skywalker. Y el CGI para su cara ha mejorado muchísimo a comparación de la última vez que lo vimos. Grogu se distrae del entrenamiento por atraer una rana para comérsela usando la fuerza. Y Luke lo regaña, pero no puede enojarse con él porque el baby es muy adorable y hermoso. ¡Eso es verdad! Y le enseña que con la fuerza puedes sacar a todas las ranas del agua. Y la cara de Grogu es como si dijera, ¡Me muero! Ahora Luke le habla al pequeño sobre el maestro Yoda, y le cuenta que era muy noble, y esta toma de Luke haciendo saltar al bebé con la fuerza es lo más tierno que verás hoy. En un intento de ayudar a Grogu a entender su pasado, Luke accede a sus recuerdos, y podemos ver al baby durante la purga de Jedis, por la Orden 66. Durante el episodio 3 de Star Wars, Luke le explica a su adorable padawan que la galaxia es un lugar muy peligroso, y que él ahora le enseñará a protegerse. Mientras Mando espera, se encuentra con Ahsoka Tano. Ella le dice que es un gusto verlo, y le explica que este proyecto en construcción pronto será una escuela para jóvenes Jedi, y Grogu, de hecho, será el primer estudiante. Mando le pregunta por qué está aquí, si ella le dijo que no entrenaría al baby, y ella le responde que quien entrena al pequeño será Luke. Ella lleva a Mando al bosque, y desde lejos el mandaloriano puede ver a su amado baby. Ahsoka le explica que, si se ve con el niño, el apego que él siente lo distraerá de su entrenamiento, y todo se complicará mucho. Por ello, Mando le encarga de darle esta pequeña armadura a su baby, ya que él no podrá dársela personalmente. Y ahora tenemos un montaje de Luke entrenando al baby en cómo saltar, en cómo mantener el equilibrio, y hasta se lo lleva corriendo en su mochila y haciendo saltos mortales, como una linda referencia a su entrenamiento de cuando era joven con el maestro Yoda. Luke también le enseña sus movimientos muy veras con el sable de luz, y el baby está fascinado con esta destreza. Además, Luke lo hace entrenar con esta pelotita que dispara rayos, y uno le cae al baby. Pero tranquilos que solo son toquecitos. Igual, a la segunda el baby le dice, ¡Ah, no me la haces de nuevo, perra! Y comienza a saltar como Yoda y esquivar muy bien. Y ahora lo vemos escapando de la pelotita, saltando y exhibiendo sus capacidades acrobáticas. Y al final, el pequeño Groh utiliza la fuerza para destruir la pelotita. ¡Eso sí es de Gunsters! Asoca elogia el progreso del niño, y le dice a Luke que se parece mucho a su padre, y le entrega la armadura para el baby y se despide. Y me equivoqué, aquí por ratos sí se ve hasta el culo el CGI de la cara de Luke, e incluso a veces sus labios no van acorde al sonido de sus palabras. Pero como es un episodio genial, fingiremos que no vimos nada de esto. De vuelta en Tatooine, Mando se reúne con Boba, Fennec y toda su gente. La asesina explica que el sindicato de comerciantes mafiosos se está preparando para la guerra, y ellos necesitan más gente para poder hacerles frente. Por ello, Mando visita el pueblito de Mos Pelgo, que ahora se llama Freetown, y le pide al sheriff que lo ayude, reclutando a sus hombres para luchar contra los malos. El mister le dice que ellos ahora disfrutan de la paz, y que nadie quiere pelear, pero Mando le explica que si no se unen como planeta, pronto estos comerciantes mafiosos tendrán demasiado poder. Y el sheriff le dice que verá qué puede hacer, y se despiden. Más tarde, el sheriff ve llegar a un misterioso extraño, y les pide a todos los civiles que entren a sus casas. Este hombre de sombrero, llamado Cad Bane, le dice que, no importa cuánto dinero le ofrezca Boba, el sindicato pagará lo mismo, y que no tendrá que arriesgarse, solo dejarlos eliminar a la competencia. Y el segundo al mando del sheriff se indigna, y le dice que a la policía se le respeta, y que nada de sobornos, y el malote Cad Bane muestra su cara y está bien feo. Él le dice al sheriff que Boba es un asesino, y que solía trabajar para el imperio, lo cual es cierto. Pero bueno, como el sheriff se rehúsa a recibir pago por parte del sindicato mafioso, este asesino azul le pega un tiro, y a su segundo al mando lo deja como coladera. Uy, qué mal. De vuelta en la ciudad, llegan a la cantina unos hombres del sindicato de mafiosos comerciantes, con un contenedor para dinero y cosas así, y se sientan bien tranqui, y luego se van sin pedir nada. ¿Ah? Y cuando la dueña por fin entiende qué pasa, ya es muy tarde. Esto era una bomba, y el sindicato la puso aquí como un mensaje político, pues la dueña del negocio se había aliado con Boba Fett. Una vez más vemos a Luke y a Grogu. El maestro Jedi presenta al bebé con una adorable armadura mandaloriana, expansible y bien fresca para el baby, cortesía de mando. Pero Luke le dice que también podría elegir esto, el sable de luz de nada menos que el mismísimo maestro Yoda. Pero el profe le explica a Grogu que solo puede escoger uno. Si toma la armadura, renunciará a la vida de Jedi, y volverá con su padre mandaloriano. Si, por otro lado, escoge el sable, será entrenado por muchos años para dominar la fuerza, y podría no ver a Mando nunca más. Pues recordemos que un poco de tiempo para la raza del baby, es toda una vida para los demás. Y ahí vemos al pobre Grogu, filosofando sobre qué debe hacer. Y llega el capítulo final de la temporada. Boba y su gente contemplan la taberna en ruinas, y dicen, ¡Ay, pucha, qué pena! Y llega Mando y les dice que ya viene su amigo el sheriff con refuerzos, y que todo estará bien. Aunque claro, no saben que el buen sheriff ha sido baleado por el malvado Cad Bane. Y hablando de él, en la guarida de los comerciantes mafiosos, el líder de este gremio conversa con el malote azul, y con el alcalde de Moss Spa. Y todos se alegran porque pronto ya no habrá más Boba Fett. ¡Basgraciados! En la noche vemos que el ex-wing de Luke llega a la ciudad, y viene con R2-D2, pero dentro de la nave solo está Grogu. Así que el pequeño obviamente decidió abandonar su entrenamiento Jedi para volver con su papi adoptivo. Y pues la seña lo ve y el baby sigue siendo muy hermoso. Al siguiente día, Boba, Fennec y Mando siguen esperando a los refuerzos en la taberna, pero en su lugar llega Cad Bane. Él encara a Boba, y parece que ambos se conocen de antes, pero no estoy seguro. Probablemente su historia se explica en alguna novela, serie animada o cómic que no vi. El mister con sombrero le dice a Boba que eviten la guerra, y que deje que los comerciantes mafiosos muevan su producto. Y Boba le responde que sus jefes ya están derrotados, y que pronto vendrán sus amigos. Pero Bane le cuenta que el sheriff está muerto, y por ello no habrá refuerzos. Además, le revela a nuestro héroe que la pandilla de motociclistas espaciales no masacró a su familia Taskin. De hecho, fue el gremio de comerciantes mafiosos, quienes dejaron el logo de los motociclistas para que Boba se vengara de ellos, y no sospechara, y de paso los librara del pago de cupos a esta pandilla. Y Boba se empincha muchísimo y quiere vengar a sus hermanos Tosken, y Bane le dice que de una se venga el tiroteo. Pero Fennec le dice que no se deje llevar por las emociones, y que ya luego lo arreglarán. Boba se calma y le dice amablemente a Kat Bane que no habrá más negociaciones. El villano se marcha tranquilamente, pero al mismo tiempo, vemos que las otras familias de la mafia rompieron su acuerdo de neutralidad con Boba, y sus hombres acorralan a los Power Rangers delincuentes, al Wookiee Negro que es muy badass, y a los leales cerditos cósmicos, quienes son acorralados a un precipicio, y estos caen y mueren. Descansen en paz cerditos cósmicos, siempre los recordaremos por ser muy leales y cósmicos. Igual, Fennec logra rescatar por lo menos a los jóvenes delincuentes. En la taberna, los mandalorianos ven como llegan las fuerzas enemigas, y resuelven que no van a milanarse, y saldrán a darles con todo. Por lo que permiten que el secretario parlanchín del alcalde los distraiga un rato, y luego ellos salen bien frescos con sus jetpacks volando y pegando tiros a todos lados. Y esta batalla es épica, pues tiene algunas tomas increíbles de Boba usando todo su arsenal. Que si las pistolas, que si las rodilleras, que si los dobles combos con mando, de verdad todo muy badass. Y cuando parece que están rodeados y van a perecer, llegan los pobladores de Mos Pelgo, que ahora se llama Freetown. Ellos están aquí para proteger su planeta, y vengar a su amado sheriff. Dios lo tenga en su gloria. Y también llegan los Power Rangers delincuentes, y también el Wookiee badass. Miren como tira un soldado y le dispara, jeje. ¡Eso sí es de cánsters! Los hombres del gremio se retiran, pero ahora vienen unos enormes droides con campos de force incluidos. ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! Y Boba les mete un misilazo, pero aún así nada. Y Mando les pega con el Darksaber, pero parece que este tipo de armas cortan todo menos campos de fuerza. Boba le pide a Mando que los entretenga un rato, y se aleja volando. Y allí se quedan los droides por un buen rato, destruyendo la ciudad y aterrorizando a los civiles, y justo llega el amable seño mecánico. Y recoge a Mando y le revela que su baby ha vuelto. Y tenemos el reencuentro padre-hijo más tierno en la historia de la galaxia. ¡Ay, de verdad, padre no es el que engendra! ¡Qué lindo! Pero igual uno de los droides les derriba la carroza, y ahora Mando, la seño y el baby están a punto de ser vaporizados. ¿Cuándo se escucha un rugido? Se trata del buen Boba, quien volvió montando su monstruo bebé, el temible rancor que le regalaron los gemelos Hot. Y esta cosa de dos manazos le desconfigura el campo de fuerza al droide, y Mando aprovecha y se mete por atrás, y con el Darksaber corta uno de los cañones de la máquina. Por desgracia el droide lo tira y lo acorrala, y parece que este es el fin de mando. Pero el noble y hermoso Baby Yoda se acerca, y ahora de seguro utilizará la fuerza para destruir brutalmente a este robot y... Oh, solo le quitó una tuerca. Bueno, no importa. El droide pierde estabilidad, y vuelve Boba montando su rancor, el cual despedaza por completo al robotsito. Y van con el segundo droide y lo tumban contra un edificio, y wow, Boba se ve muy imponente con su nueva mascota. Y bueno, despedazan la máquina y la empalan con sus propias patas. Y llega una vez más el malvado Cat Bane. Y pensarías que el rancor lo devorará de una, pero el mister saca un lanzallamas, y parece que esta es la debilidad secreta de este monstruo. O simplemente, como a todos los demás, no le gusta quemarse, no sé. Los cazarrecompensas tienen un duelo de miradas, y se joden con lo viejos que son, y el azulito claramente es más rápido con las pistolas, y le pega un par de buenos tiros a Boba, y se despide antes de enviarlo con Maradona. Pero nuestro calvo favorito saca su báculo Tosken, y tumba a su adversario con gran destreza, y ahora lo empala de forma muy cinemática. Y así, el siniestro Cat Bane muere. En cuanto al rancor, se quedó muy asustado por el fuego, y va por ahí destruyendo todo. Y maldó intenta calmarlo, pero este enorme bebé trata de comérselo, aunque no puede por la armadura de Beskar. Así que lo bota como un muñeco de trapo. Au. Cuando la bestia está por terminar con nuestro amigo, llega el baby bien plantado, y utiliza la fuerza para apaciguar al monstruo, hasta dejarlo dormido. Y luego se acerca a él, y le hace cariño, y se echa a dormir junto a él. Wow, esta es la cosa más adorable que he visto este año. En cuanto a los cabezas de las familias de la mafia, el líder de los comerciantes mafiosos, y el alcalde mafioso, todos son eliminados de forma muy creativa y sigilosa por Fennec, quien luego se marcha bien tranqui. La llevaré a casa con mamá. Al final, tenemos una toma de la nave de mando, una vez más viajando junto a su amado Baby, quien va a donde debería ir el droide de navegación. Y mírenlo cómo se divierte con los saltos a la velocidad de la luz. En la escena post-créditos, vemos que el buen sheriff no había muerto, y se está recuperando en el tanque Bacta de Boba. Y parece que tendrán que ponerle algunas partes de droide para mantenerlo con vida. Como sea, fin. Y bueno amigos, esto ha sido todo por mi parte. Si quieres estar al pendiente de los próximos videos y tonterías del canal, ven y sígueme en mis redes sociales. Los enlaces también los tienes en la descripción. Si quieres que resuma otra película, serie o saga en un próximo video, házmelo saber en la caja de comentarios. Como siempre, toca agradecer a los miembros del canal, mis suscriptores badass. Y espera, aún no te vayas a ver no por sin antes haberte suscrito, y haber manoseado la campanita. Pero bueno, suficiente sarcasmo por un día. Yo soy Mauricio, gracias por ver y hasta la próxima.